En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros te verás Encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Me pregunté que de un tera Me dijo que de nodales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón, Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arribó un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea No importa si aquí escaborca Agua aprieta o canalea Y va para Magdalena Y ahora voy pa' donde sea Y en Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando algún salto Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmía entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hogazos Le canto a su lindo estado